Y este, sí, este es el pronóstico para todo el territorio del país y en el sector antártico argentino, Marambio, Isas, Malvinas, Tierra del Fuego, Sur de Santa Cruz, altísima hoy la probabilidad de nevadas. Por otra parte, quiero destacar que en Neuquén, especialmente en su sector sur, Río Negro, Chubut y muy en el norte de Santa Cruz, estén atentos, el sábado y el domingo, intensas precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con grandes acumulados de nieve, incluso en las mesetas. Nos vamos a la región Cuyana. Bueno, algo de nubosidad, un poquito más nublado aquí en el sur de Mendoza, la temperatura máxima para San Luis, alta, 21 graditos. Y en la zona central, bueno, Mar de Plata, qué complicado, ha estado lloviendo y el pronóstico está indicando que incluso para hoy hay probabilidad de tormentas aquí en el sudeste de Buenos Aires. Entre Río, Santa Fe, probabilidad de lluvias, hay mucha nubosidad, mucha humedad. Por otra parte, en el noroeste está bastante más frío que el noreste. Fíjense, en el noreste tenemos Formosa con una mínima de 20, mientras que estamos viendo que aquí en el noroeste, Jujuy, la mínima es solo de 9 grados. Y quiero destacar muy, pero muy especialmente este alerta, insistir con él, porque va a complicar las condiciones de vida en la región. Norte de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, sur de Neuquén, intensísimas nevadas. Y en la ciudad de Buenos Aires, el tiempo está templadito, pero muy húmedo. Hay muchísima nubosidad que está dando vueltas, por momentos hay probabilidad de lluvia, sí, hoy durante todo el día. La temperatura actual casi 17, la máxima 22. El sábado, tiempo inestable durante la mañana, probables tormentas, después mejora. Y el domingo, vamos a ver el sol.